Si realmente vamos a iniciar con Minga Guazú, gratamente hemos recibido esta noticia para que se pueda realizar las primeras mingas ambientales de este año para poder combatir todos estos males que generalmente nos aquejan y aquejan a toda nuestra población que es el Zika, Singungunya, el Dengue y realmente estamos allá con toda la buena predisposición vamos a hacer una campaña a través de los medios de comunicación que tenemos disponibles para que de esa manera también podamos aumentar la concienciación en la gente para que todos seamos partícipes y nos podamos sentir autores de esta limpieza realmente y de este combate que se hace a estos males que aquejan a nuestra sociedad. Estamos realmente con todas las energías cargadas, yo creo que desde este martes 22 después del siguiente jueves 24 y nuevamente el martes 29 vamos a estar todos juntos allá unidos en Minga Guazú para poder también iniciar esta campaña y luego trasladarnos aquí hacia Ciudad del Este para que podamos seguir con el trabajo y acompañar, dar la fuerza, todo el incentivo necesario a la gente de CENEPA también que tiene la mayor predisposición en el Ministerio de Salud y que todos juntos podamos compartir este mal.